El Condado Nueces está buscando mejorar parte de las canchas Oil Belt con lo que queda del presupuesto de la ley del Plan de Rescate Americano del Condado. Cada semana decenas de familias llegan a las canchas para ver a sus hijos participar en distintos deportes. Debido al constante movimiento, hay una lista de elementos que necesitan reparaciones. La jueza Connie Scott utilizará por lo menos 3.1 millones de dólares para los 10 campos de pelota, múltiples instalaciones y características del parque. Caleb Stone es un entrenador de ligas pequeñas y participa en la junta de organización. Él dice que las actualizaciones serán beneficiosas para los niños. En su mayor parte, los puestos de concesión están siendo remodelados o simplemente nuevos. Esa es también la sala de juntas. Los puestos de concesión también los tienen en el campo de softball. Necesitan mucho trabajo. El trabajo de campo siempre es lo más importante. Un mejor campo para que jueguen los niños significa que será más fácil para todos. Bajo el presupuesto, las mejoras también permitirán más accesibilidades para las personas con discapacidad. No hay información sobre cuándo comenzará la actualización. Una vez que conozcamos más detalles, lo actualizaremos en TelemundoCC.com.